Bueno, es hora que la dirigencia política se ponga en los pantalones, porque acá estamos hablando de esta locura de ir a comprar dólares para garantizar un sueldo que ya está devaluado. Pasa mucho en las ciudades, en el interior sigue habiendo mucha gente que sigue trabajando desde lo suyo, hay mucha gente que no tiene un mango para comprar dólares, así que está al margen de todo esto, pero esperamos que haya responsabilidad. Ahora, los discursos fatalistas, el Presidente de la Nación reaccionó en este último tiempo con dos discursos, primero el discurso que tuvo que ver con asegurándose que el FMI ya había dado la plata y al final no ocurrió, y después de toda una crisis del fin de semana donde hubo nombres y esto y eso, hicieron solamente una rotación de nombres, no cambiaron nada, y encima bajaron de categoría dos ministerios como Trabajo y Salud, dando una señal horrorosa a la gente, sino que además Macri habló de cómo va a sentir él que no le va a doler el sufrimiento de su pueblo. La mejor manera de hacerlo es tomando medidas políticas concretas, poniéndose los pantalones y si se equivocó, aceptar que se equivocó, porque el mejor equipo económico de los últimos 50 años ha tomado medidas desacertadas hace mucho tiempo. Y si quieren convocar a la oposición, que lo hagan con responsabilidad, porque acá hay mucha gente responsable, y también la diligencia política de la oposición tiene que marcar, y no especular también con la desgracia de este gobierno a la deriva, sino señalar cuáles son los planes y qué medidas deberían tomar. Acá tiene que haber una diligencia porque política que tome, que sea responsable y explique a la gente lo que pasa y las medidas que hay que tomar porque hay gente abajo, pueblo, gente que estamos sufriendo por culpa de ellos.